Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Fit Man Power. Estoy seguro de que muchas veces habéis vivido la típica situación de que llega a un bar, uno se pide una Coca-Cola cero, otro se pide una Coca-Cola normal o uno se pide un café con azúcar, otro pide sacarina y uno le dice al otro, eso, eso es mucho peor que el azúcar, eso son químicos, eso te va a provocar cáncer, yo prefiero tomar azúcar que tomar eso. ¿Qué hay de cierto en que los edulcorantes artificiales sean peor que el azúcar? Estos temas los vamos a tratar en la medida de lo posible en este vídeo para que seáis capaces de tomar la mejor decisión en cuanto a elegir entre edulcorantes artificiales y azúcar. Decís que en la primera parte de los vídeos, en esta primera vamos a tratar algunos aspectos más generales como puede ser la seguridad de los edulcorantes, su relación con el cáncer, con la microbiota, con la sensibilidad a la insulina, etc. Y después, en una segunda parte del vídeo, hablaremos sobre cada uno de los edulcorantes más comunes que existen, también hablaremos sobre el azúcar, el azúcar moreno, la miel, etc. Y vamos a ver cuáles son las cosas buenas y las cosas malas que tiene cada uno, cuál es la ingesta diaria admisible de cada uno, cómo podemos reconocerlo, cuáles son sus características, etc. para al final decidir cuáles pueden considerarse como los más saludables, entre comillas. Porque en general no recomiendo consumir edulcorantes, pero obviamente vivimos en el siglo XXI y es algo que es muy difícil de eliminar. Así que si queréis directamente escuchar un podcast en el que están las dos partes seguidas, pues como siempre hago, os voy a dejar en la etiqueta y en la descripción un enlace a ello. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con la historia y a mí siempre me gusta empezar un poquito con lo que viene siendo historia, valga la redundancia, porque creo que dependiendo de lo que haya hecho una especie en el pasado, está más adaptada a eso o no, simplemente por el proceso de la evolución. Cuando en el pasado una especie se empezaba a alimentar de una forma, los que no estaban adaptados a consumir ese alimento se morían antes, por tanto tenían menos probabilidades de que tuvieran hijos y los genes que no estaban adaptados no pasaban a las siguientes generaciones. Entonces al final toda la especie acababa adaptándose a los cambios. Esto al pasado, por ejemplo, bueno, está pasando con la leche, por eso hay intolerantes a la lactosa, por ejemplo, y ha pasado en general durante toda la evolución. Solo que se necesitan cientos y miles de años para que estos procesos se lleven a cabo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto del azúcar? Pues en el paleolítico, ¿dónde encontrábamos el azúcar? Principalmente lo encontrábamos a lo mejor en las frutas, en las manzanas, en los plátanos, en los melones, en las sandías, en las peras, etc. Y a lo mejor también de vez en cuando nos encontrábamos, por ejemplo, un panal de miel o un sitio donde había miel, y también podíamos consumir miel, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Que generalmente digamos que el azúcar iba envuelto en micronutrientes, como pueden ser las vitaminas y los minerales de la fruta, o también podíamos encontrar, por ejemplo, fibra. Es decir, que no nos encontrábamos normalmente el azúcar solo por ahí para echárnoslo a cucharas en nuestro sirope de yuca que habría en esa época, sino que estaba ya incluido en unos alimentos que además nos aportaban otros nutrientes y otra información y sobre todo nos saciaba y no era fácil comer en exceso. Sin embargo, llegó la revolución industrial y inventamos lo que es el azúcar libre. Es decir, cogimos y sacamos el azúcar que estaba plagado de calorías de los alimentos, entonces ya teníamos únicamente el azúcar con sus calorías y su buen sabor, pero no teníamos lo que viene a ser los nutrientes con los que iba acompañado, las fibras, las vitaminas, los minerales, etc. Entonces, ¿qué teníamos? Pues un producto que tenía muy buen sabor y muchas calorías. Entonces, ¿qué provocó esto? Que mucha gente se pusiera gorda, que empezase a haber diabetes, que empezase a haber peor salud en general, más infartos, en definitiva. Empezó a haber ahí un empeoramiento de la salud y se culpó obviamente al azúcar porque el alimento estaba muy bueno, la gente comía cada vez más, empezaron a duplicar las cantidades de azúcar que comían incluso y entonces dijeron, pues hay que buscar una solución a esto. Y un día un químico estaba trabajando precisamente además en inventar derivado de alquitrán, curiosamente, y de repente le dio por saborear la mezcla que estaba haciendo, algo que no recomiendo hacer a ninguno si algún químico me escucha, y descubrió que tenía un sabor bastante dulce. Y así fue como se inventó la sacarina, y bueno, esto es solo un ejemplo, pero así es como empezaron a inventarse los edulcorantes. ¿Y qué pasaba con ellos? Que seguían manteniendo el sabor dulce, pero no tenían ya en este caso las calorías, sino que tenían muy pocas calorías. Entonces dijeron, coño, pues blanco y en botella. El azúcar tenía muchas calorías y estaba muy bueno, nosotros queremos seguir teniendo alimentos que estén muy buenos por añadirle azúcar, pero no queremos que tengan esas calorías porque nos estamos poniendo todos gordos y al final vamos a acabar aquí, que el mundo se va a caer porque pesamos demasiado. Entonces ya teníamos la solución perfecta. Pocas calorías y buen sabor. Pero ¿realmente era el problema de las muchas calorías del azúcar? ¿O podría que también el sabor, por ejemplo, estuviera interfiriendo? Ya hablamos alguna vez en el canal sobre que cuando estamos acostumbrando a nuestro cuerpo a sabores muy dulces, luego los sabores, digamos, más amargos o menos potentes, no nos saben igual, no nos gustan y nos cuesta más comer. Entonces, ¿qué pasa? Primero los edulcorantes ya están empezando por ahí a cambiar ligeramente nuestros hábitos porque están enfocando nuestra dieta hacia una alimentación más dulce. Pero es que, por otra parte, están tan buenos que con los alimentos que tú le echas edulcorante es probable que cuando te lo estás comiendo tengas ganas de comer más. Es decir, que al final no se solucionó el problema de la obesidad, sino que incluso puede empeorarse porque al ser alimentos con pocas calorías la gente cree que puede comer de eso ilimitadamente, entonces come mucho más que si fuera un alimento con azúcar que dice esto tiene mucho azúcar, vamos a regularnos un poco. Y a lo mejor la diferencia en calorías porque le añada a un alimento azúcar o edulcorante no es tanta, pero como no somos conscientes de ello, acabamos comiendo más, además de que como sigue estando bueno, pues también nos gusta comer más, nos cuesta parar, engaña nuestros mecanismos de saciedad y en definitiva son alimentos que no nos dan la información que nuestro cuerpo necesita para saber que tenemos suficiente energía. Lo siguiente que me vais a preguntar es ¿Son seguros los edulcorantes? Y lo primero que hay que entender es que no podemos demostrar que algo sea seguro. Es decir, yo te puedo demostrar, por ejemplo, que si tú comes cianuro X gramos te vas a morir. Entonces puedo demostrar que no es seguro el cianuro, pero no te puedo demostrar que es seguro comer X gramos de cianuro. Es decir, a lo mejor aunque sea menos, porque va a depender de la persona, porque a lo mejor no te está matando pero te está haciendo otro tipo de daño y así entramos en otro concepto que es la diferencia entre seguro y saludable. Normalmente te dicen diferencia entre seguro y saludable. Tú vas a decir, algo seguro es algo que te lo puedes comer y no te va a matar y algo saludable es algo que te lo puedes comer a largo plazo y no te va a hacer daño, sino que probablemente te va a hacer bien. Pero algo no saludable y algo seguro y algo no seguro, perdón. ¿Qué diferencia hay entre eso? Que si no es seguro te puede matar en un día y si no es saludable te puede matar en tres años. Al final hay que establecer un límite aquí entre lo que es seguro y saludable que va a depender principalmente de las dosis y del tiempo. Es decir, no va a ser lo mismo consumir 50 gramos de azúcar diario durante 10 años que consumir esos 50 gramos de azúcar diario durante una semana. Probablemente no tenga el mismo impacto en tu cuerpo y por otra parte tampoco va a ser lo mismo si en vez de 50 gramos diario estás consumiendo 5 gramos como resulta obvio. Es decir, todas las cosas en cuanto a seguridad y en cuanto a lo saludable que va a ser algo va a depender tanto de cuánto lo consumas como durante cuánto tiempo lo consumas o cuán frecuentemente lo consumas. Al final todo es una cuestión de cantidad y de cuánto mantenga un hábito. Si es bueno pues mejor y si es malo pues va a ser malo. En resumen, que no se puede demostrar que algo sea seguro, puede demostrar que algo no es seguro porque te lo comes y te mata a lo mejor y por otra parte que hay que aprender a establecer algún límite entre lo seguro y lo saludable. Yo considero que lo consideremos más o menos igual y que si algo no es seguro tampoco lo consideremos saludable y viceversa. Entonces, para establecer este tipo de límites se establecen por las leyes la IDA, que básicamente estas son las siglas en inglés y que es la cantidad diaria recomendada de una sustancia que digamos que es en este caso lo máximo que se recomienda comer. Que bueno, en este caso con los edulcorantes suele hacerse con la cantidad que se considera segura y dividiéndola por 100, es decir, que es una cantidad bastante conservadora por lo tanto, si podemos considerar en este caso que los edulcorantes son seguros no te vas a morir por consumir edulcorantes pero como siempre decimos, en la dosis está el veneno. Entonces, si te pasas de esta cantidad diaria recomendada si lo haces durante mucho tiempo si lo tienes como un hábito, comerte cada 5 minutos un café con sacarina pues al final no va a ser lo mismo que si te tomas a lo mejor un café y le echas sacarina a la semana o cada 2 días, etc. De todas maneras, siempre tendría en cuenta lo que he hablado antes que es que a tu comportamiento sí le va a afectar ese mejor sabor y esa falta de información que le va a dar el alimento a tu cuerpo al endulzarlo de alguna manera. Luego vamos a hablar también sobre otras generalidades que podemos preguntarnos en relación con los edulcorantes y el azúcar y lo primero es, ¿los edulcorantes engordan? Pues a ver, si nos referimos al azúcar o a la miel, por ejemplo obviamente tienen calorías, entonces pueden engordar pero es que ningún alimento engorda o no engorda por sí solo lo que engorda va a ser que consumas más calorías de las que estás gastando por tu ejercicio físico por tu metabolismo, por mantenerte activo, etc. Esto es un básico y al final parece que la gente no lo entiende siempre está el típico debate de si las calorías importan o si no importan y obviamente importan, pero es que hay muchos factores que influyen en que tú comas más calorías o menos calorías. Este debate yo creo que viene principalmente por la gente que hace dieta flexible contando las calorías exactas que consume y la gente que no hace dieta flexible, que cree en la comida real que obviamente es un buen método porque de manera indirecta va a consumir menos calorías consumiendo comida real por lo que digo, de que los alimentos te dan información y van a mejorar tu comportamiento con la comida y no te van a ayudar a comer en exceso pero por otra parte, obviamente, el resultado que se da es porque estás comiendo menos calorías en total, en resumen que las calorías importan y por tanto puedes engordar comiendo azúcar o puedes no engordar depende de lo que hagas en tu día a día y si me preguntan si el azúcar es malo, pues va a depender en una persona que está todo el día tirada en el suelo y encima se come 100 gramos de azúcar diario es muy probable que se pase de calorías y acabe engordando pero en una persona que a lo mejor corre triatlones pues no va a ser lo mismo y va a poder meter una cantidad más grande de azúcar porque al final su cuerpo está demandando energía y probablemente si únicamente introduce comida real en su dieta lo que va a pasar es que no va a poder comer suficiente va a perder peso, no va a tener suficiente energía y puede que disminuya el rendimiento es decir, todo va a ser matizable y vamos a elegir el mejor edulcorante para cada caso en el caso de que queramos consumir algún edulcorante dependiendo de este tipo de cosas en cuanto al azúcar, eso, si tiene calorías y si puede engordar en el caso de lo que serían los edulcorantes artificiales que se suelen considerar calóricos es decir, que no tienen calorías obviamente es muy difícil engordar si te tomas sacarina sola porque no tiene apenas calorías pero seamos sinceros, nadie toma la sacarina sola entonces volvemos a lo que mencionaba antes si este buen sabor que le da la sacarina a lo que se le añada o que le da la stevia a lo que se le añada o cualquier tipo de edulcorante hace que tú estés comiendo más de lo que comerías ese alimento de manera normal hace que no sientas la saciedad suficiente o que simplemente comas por gula porque está muy bueno, como me pasa a mí con la pizza pues básicamente en ese caso podríamos decir que sí te está engordando porque está modificando tu comportamiento y haciendo que comas en exceso pero por sí solo no te va a engordar es algo que debemos conocernos a nosotros mismos y tenemos que ser conscientes de cómo nos hace comportarnos cada alimento la siguiente pregunta sería si los edulcorantes son cancerígenos y aquí tengo que decir que la mayoría de estudios que han relacionado el cáncer con los edulcorantes están hechos en ratas, en ratones, etc. y además normalmente con unas dosis muy altas que equivaldrían a una cantidad de edulcorantes a lo mejor como tomarte 30 latas diarias de Coca-Cola cero al día y luego cuando se hacen otro tipo de experimentos ya con humanos o incluso con monos se han hecho ya más adelante entraremos en esto sobre la seguridad en cuanto al cáncer la relación entre el cáncer y los edulcorantes se ve que realmente no hay suficiente evidencia como para decir que los edulcorantes provoquen cáncer entonces volvemos otra vez a lo que hablábamos sobre si son seguros o no no se puede demostrar que sean cancerígenos por tanto las leyes los permiten así que no van a causarnos cáncer de inicio pero si en los ratones con dosis altas pueden causarla no significa que no sean cancerígenos sino que a lo mejor en ciertas condiciones sí que lo son otro aspecto, la microbiota la microbiota para quien no sepa lo que es es que digamos que nosotros en muchas zonas por ejemplo las mujeres en la vagina o en general en nuestro intestino tenemos viviendo bacterias que no son digamos nuestras son seres vivos aparte de nosotros quiero decir y que en realidad puede que parezca que son malas porque a ver a ti te dicen que tienes bacterias en tu cuerpo y no te quedas muy tranquilo pero sí que son buenas porque van a participar en la absorción de los nutrientes en diferentes procesos en la digestión y al final van a interferir mucho en el funcionamiento de tu organismo estas bacterias para simplificarlo mucho podemos decir que pueden ser buenas o pueden ser malas pues en general los edulcorantes artificiales cuando los consumimos vamos a decir que la mayoría de ellos nuestro cuerpo no los metaboliza es decir que no los utiliza en forma de energía no hace prácticamente nada con ellos pero pasan por nuestro intestino entonces sí que pueden afectar a nuestra microbiota y de hecho sí que hay algunos estudios que indican que el consumo de edulcorantes podría afectar a la microbiota luego veremos algunas matizaciones con esto pero en definitiva quedaros con que podría afectar de manera negativa a la microbiota salvo en el caso de los polialcohólicos como veremos después bueno y por último otra de las preguntas sería si los edulcorantes elevan la insulina si no sabéis sobre estos temas de la insulina y cuál es su función en el organismo os recomiendo que veáis la entrevista que le hice hace una semana a Maelán Fontes sobre la diabetes y la resistencia a la insulina y seguro que os quedan mucho más claros todos estos conceptos pero bueno en definitiva la insulina digamos que es la hormona que se encarga de que cuando tiene glucosa en sangre pues la coge y la transporta a donde haga falta que va a ser principalmente a los músculos al hígado o también si no hay espacio en los músculos o en el hígado pues va a acumularse como grasa cuando se acumula en exceso al final esto es lo que causa la diabetes y la resistencia a la insulina etcétera en el caso del azúcar como el azúcar es un carbohidrato pues al final tiene sentido que se eleve la insulina y se ha creído muchas veces que simplemente por el sabor dulce se puede elevar la insulina únicamente con por ejemplo tomarte una Coca-Cola cero esto la verdad que es algo que se ha debatido muchísimo y yo no me atrevo 100% a decir A o B se eleva o no se eleva pero mi lógica y mi intuición me lleva a decir que los edulcorantes no elevan la insulina por una razón muy simple como he dicho lo que hace la insulina es coger la glucosa de la sangre y llevársela a donde haga falta pero siempre tenemos que tener cierto nivel de glucosa en sangre entonces ¿qué pasaría si por ejemplo elevas en la insulina los edulcorantes sin calorías y te tomas por ejemplo por la mañana en ayunas una Coca-Cola cero pues obviamente pasaría que tendría una hipoglucemia y como esto no suele pasar pues entiendo que no tiene mucho sentido pensar que los edulcorantes sin calorías eleven la insulina únicamente por el sabor dulce por muchos estudios que puedan indicar que sí a lo mejor el mecanismo es diferente en animales que en humanos otra cosa que escucho mucho y que se tiene normalmente como algo malo y que se dice tanto con edulcorantes como por ejemplo con los suplementos es si son químicos como si es que por ser químico ya implícitamente fuese algo malísimo y bueno lo primero que quiero hacer es una reflexión muy sencilla sobre esto y es que ¿qué es realmente un químico? porque en realidad cualquier elemento o la madera que hace la mesa tiene una composición química lo que te estás comiendo en una manzana tiene una composición química más allá de los aditivos que tengas y al final todo es química de hecho es que cuando te comes los alimentos lo que se produce en tu cuerpo son reacciones químicas para que los diferentes elementos interfieran entre ellos y de esta forma puedan nutrirte entonces no está claro esto de estos son químicos por esto no nos lo vamos a comer de hecho es que existe un movimiento importante de quimiofobia donde la gente tiene miedo a los químicos lo digo entre comillas y vamos a entender como químicos los alimentos o digamos los ingredientes de los alimentos o los aditivos mejor dicho que los hace el hombre de manera sintética es decir que no existen en la naturaleza sino que nosotros los fabricamos pero es que realmente esta quimiofobia está bastante injustificada de hecho tiene muchos beneficios podemos hablar de la tecnología de los alimentos que si no lo habéis hecho os recomiendo que veáis o que escuchéis la entrevista que le hice a José Kenji hablando precisamente sobre tecnología de los alimentos y vais a ver como tanto el procesado de los alimentos como añadir algunos aditivos tienen beneficios aunque está claro que por ejemplo añadir a veces potenciadores del sabor puede que no sea muy buena idea es decir que en definitiva que algo sea químico o no no va a significar que sea malo de hecho por ejemplo si le echamos conservantes a un alimento va a permitir que podamos tenerlo durante más tiempo en la nevera y comérnoslo a lo mejor si no le echásemos esos conservantes tendríamos más enfermedades porque no nos daríamos cuenta a lo mejor y nos lo comeríamos cuando está pasando ese tiempo y nos lo comeríamos malo y como conclusión enfermaríamos entonces ¿es malo o es bueno echarle conservantes? porque son químicos en teoría bueno pues hasta aquí esta primera parte del vídeo que espero que os haya sido de utilidad y si ha sido así que no dudéis en dejarme una manita arriba si no os ha gustado podéis dejarme también la manita abajo o decirme lo que queráis en los comentarios los edulcorantes que vosotros soleis tomar etcétera y bueno también que si no estáis suscritos al canal que os suscribáis que es gratis un botoncito rojo ahí abajo que pone suscribirse no me voy a enrollar más y nos vemos en el próximo vídeo en el que vamos a comparar los diferentes edulcorantes a ver cuáles son los más aceptables así que un saludo y a seguir creciendo ¡buah! ¡Ok! ¡Ok! Escucha como suena POS imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¡Gracias!